¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Rayman Legends Y continuamos en el mundo de 20.000 looms de viaje submarino y nos habíamos quedado en la misión de... En esta misión de aquí, que ya es... Bueno, de hecho... No, sí, esta es nivel 3, las otras eran nivel 2, esta es nivel 3 por lo que está un poquito más complicada Pero al parecer, aquí nos dan un personaje nuevo, el cual no voy a desbloquear porque de hecho es idéntico a... Es una mona igual a la que me dieron en las... en el mundo de los muertos Nada más que con otro trajecito, pero me gusta más Rayman, así que me voy a quedar con Rayman ¡Uh! Porque se arrastra, miren ¡Uh! Hace su saltito Rayman ¡Uh! Oh, mira, Soryuget, Soryuget ¡Pum! Aquí comenzamos el capítulo del día de hoy ¡Ah! Mira, haciendo que la... Pidiéndole al señor fuerzas y poder ¡A los dioses de Rayman! Clámales, ahora De este lado, hay algo Y del otro lado también, de hecho Y a este, si lo golpeo, algo pasa ¡Oh! Mira Pelas Pelas Pececitos, pececitos Pelas, pelas ¡Oh! Lo maté Pobre renacuajo Ahora para acá ¿Qué hay de este lado? Ahm Estoy comenzando a dudar De si fue buena idea venirme para acá porque del lado derecho también había algo Igual Igual, y es buena idea regresarme, ¿eh? Me voy a regresar a ver qué había del lado derecho Porque del lado derecho Vi Que había otra entrada E igual podría ser algún diminuto que está por ahí extraviado ¡Oh! Al parecer sí ¿O no? ¡A ver renacuajo! ¡Vete para allá! ¡Pum! ¡Uh! Me pegó ¡Se merece! ¡Se merece que le metan una golpiza! Por acá A ver, aquí algo está Oye, esa música aquí como que es un laboratorio secreto, ¿eh? Como que aquí experimentan con Looms Y les hacen cosas feas Que de por sí siempre les hacen cosas feas Pero aquí se ve que les hacen más cosas feas Ah, ya no estoy entendiendo Ya no estoy entendiendo A ver, ¿cuál es el camino correcto? ¿O será que... Cualquiera de los dos caminos me lleva A la victoria ¡Ups! Mala idea Mala idea Mala idea Mala idea No, de hecho ¡Oh! Mira aquí estaba ¡Uh! Este fue el camino correcto Me escapo y adiós Listo, parece que sí Este era el camino correcto Me persigue, este es el camino correcto Ahora sí Regresamos al lado izquierdo ¿Qué onda? Ya se les fue la luz Oh, mira, este también Se está golpeando a un A un monito ¿Pero cómo lo alcanzo? ¿Ahora cómo voy a alcanzar a ese fulano? A ver, si paso por aquí Igual y lo Y lo alcanzo Ese rayito rojo No me cae nada bien, no me da buena espina A ver, a lo mejor Hay alguna forma de alcanzar a este diminuto de acá Igual y con un golpe mágico No No, no, no No lo alcanzo A ver, debe haber Alguna forma de alcanzarlo, en serio que debe haber Alguna forma No me gusta No me gusta que se me pasen Ahí está Era de este lado Bien Otro diminuto salvadito Salvadito Uh, me pegan Ah Uh, me quemaron la cola Bueno Voy por acá Voy por acá Por acá Voy por acá Me escondo abajo de la cama Oh No puede ser Bueno Agarro corazoncito Corazoncito Me voy para acá Así Así Uh, uh Gimnasta olímpico Rayman Y Tengo que bajar por aquí Así Sube Baja la lucecita Y yo bajo también Salvo a este fulanito Me echo a correr por acá Me resbalo Así Uh Oh Se fijaron esa maniobra mágica y ancestral Esa me la enseñaron los gimnastas olímpicos De Sydney 2000 Aquí Listo 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 Bien Ya pasé Y ahora Supongo que ahora sí Oh no En realidad daba igual si me iba por la izquierda o por la derecha primero En realidad daba igual Al parecer tengo que irme por los dos lados Y la puerta del centro se va a abrir Corazoncito más Ahora aquí Agarro estos Uh Uy los agarré mal Bueno Medusas Medusas Y yo soy delfincito Rayman En el mar La vida es más sabrosa En el mar Uh Me electrocutan mucho más Tararara La luna y las estrellas En el mar Todo es felicidad Chuchuchun 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 Bueno vamos para acá Ah Cien pies Marinos Voy por acá Voy por acá Y se ve Se ve Se siente Se ve Se siente No por aquí no hay nada Oh sí Habrá algo Me pregunto Oh sí hay algo Mira Uh Lo descubrí Uh Oyo secreto Ahora por acá Me bajo Luego por acá me subo Luego por acá me vuelvo a bajar Gracias Uh Pasé 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 Y Uh Uh Rápido Rayman Rápido Rápido Vientos A la reina Acabo De salvarle La vida A la reina Besito De la suerte Para mí Besito De la suerte Para mí Uh Reguileteando Reguileteale Rayman Reguileteale Enseñales Como en el mar La vida Es más sabrosa Uh En el mar La vida Es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Y luego con el Raymancito azul Si combina Si combina El Raymancito azul Con esto Ese pistón Se ve que me quiere planchar Pero No se lo permito Obviamente Obviamente No se lo permito Ahora Ya Apague esto Esto Se acaba de desactivar Y ya quedó así Lo malo Es que ahora Se prenden Estas lucecitas Uh Se prenden Estas lucecitas Que me quieren matar A diestra Y siniestra Pero Por suerte Tengo al 100 pies Este que me está tapando La luz Vientos No, no, no Ah, no Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Escucho Un sonidito Acabo de escuchar Un sonidito Vientos Gracias Gracias Así ¿Por acá habrá alguien más? No, ya no hay nadie Ya no hay nadie Ya no hay nadie Voy para acá Uh Oh Sí le doy Sí le doy Ay, ¿por qué no le da a Rayman? Bueno Déjalo 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 Pobrecito ¿Le perdone la vida? No, 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 no Uh Uh Casi Casi me lleva el tren Bueno Voy para acá No me digas que esos pececitos son pirañas Por favor No No lo son Imagínate Haberan sido pirañas Álele Puro esqueletito de Rayman Ahí Pobrecito de Rayman Voy por acá Híjole Ese Algo se trae con un fulanito ¡Bum! ¿Se fijan? Qué bueno que aprendí a hacer este resbaloncito Porque sí sirve ¡Uh! Ja Ja Sí sirve Y listo Ya se abrió la puerta del centro Ahora sí paso Pásale a lo barrido Rayman Pásale a lo barrido Me cuelgo aquí Brinco por acá 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 Bien Help me Ahorita voy Ahí voy Es que le hace Help me Ahorita voy Aguántame Aguántame las carnitas Esto se baja Y esa musiquita ¿Cómo por qué? Es como musiquita de ¡Uh! Es como musiquita de Misión imposible Pero al estilo Al estilo Rayman ¿Saben? ¡Uh! No No puede ser Bueno Ya no hay margen de error Aquí Ya no hay margen de error Porque Ya me quitaron mi corazoncito ¡Rayman! Misión imposible 007 Rayman Soy Rayman 007 ¡Uh! ¡Uh! Así Y así Y así Y así ¡Rápido! 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 ¡Uh! 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 Esto si es de reacción Salvé ¡Me lleva el carajo! ¡Me faltó! Me faltaron dos Bueno No pasa nada Se me pasaron En serio que no vi No vi donde pudieron estar Si ustedes vieron Dejen en los comentarios Donde creen ustedes Que estaban Escondidos Los otros diminutos Que yo no vi Que yo no alcancé a ver Medalla de plata Medalla de plata solamente ¡Pum! ¡Pum! ¡Purú! ¡Purú! ¡Para! 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 Música de Rayman Oye mira Si fijan en este Es un diminutito Si los demás son diminutos Este de aquí Es un diminutito Un diminutito Creo que nunca había salvado Uno de esos Ah no si mira Aquí hay otro diminutito Ah mira En todo salen un diminutito Y apenas me di cuenta Que salen diminutitos Voy a esta misión A esta misión Si damas y caballeros Escucharon bien A esta misión ¡Woo! Rayman ¡Woo! El resbaloso Rayman De este lado Se ve que hay algo No De este lado Se ve que hay algo Si 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 Claro 15 Empezamos con 15 looms Pateamos a ese Le pateamos el trasero Nos vamos para acá Para acá ¡Oh! ¡Malo! ¡Malo! ¡Me lleva el carajo! ¡Me lleva! ¡Me lleva! Bueno 0 looms Y 15 looms Otra vez Empezamos Empezamos Pero ya con más Con más tranquilidad Así 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 ¡Woo! 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 Así se hacía este negocio Gracias 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 Por su amabilidad Y su comprensión Público Inteligente Y conocedor ¡Woo! 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 Zapito Dime tú ¿Dónde estabas? ¿Dónde andabas? Andabas de vago ¿Verdad? Andabas de vago Con la Con la zapa Que te dije Que no vieras ¿Verdad? Estos amores Joven ¡Woo! 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 Sucedió con su propio rayo Bueno Así suele suceder Así suele suceder Tapas Vientos Ahora Muévelo 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 Dale caña Papi Ahora Voy para acá Voy para acá Y aquí escuché Help me No, no, no Espérate Zapito ¿Qué estás haciendo? ¡Woo! Zapito Ahora sí Perdóname que te diga Pero ahora sí Que la cagaste todita Vamos por acá Vas Vas, vas, vas Y adiós Vas Y vas Toma ¡Woo! ¡Desgraciado! No puede ser Bueno Otra vez Otra vez Otra vez Voy para acá Por acá Bien Bueno, voy para acá Y voy a ir rápido 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 ¡Pum! ¡Pum! ¡Vientos! ¡Vientos! Esas habilidades de Kung Fuciano No No, 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 no ¡Oh! ¿Y esto cómo? ¿Por qué? ¡Oh, mira! Subo por aquí Por acá Y ¡Oh! ¡Uh! Puertita escondida Bien Encontramos a la reina Encontramos a la reina Gracias 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 ¡Uh! Bien Bien No, no, no Espérate 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 Bien Por acá Gracias Ahora sí ¡Uh! Estuvo cerca Estuvo cerca Muévelo Rayman Y besito de la suerte Para mí Gracias Porque ya no tenía Corazoncito Ahora sí Tengo corazoncito Tengo corazoncito Uh, uh, uh Casi me aviento Hacia la brava Pero no ¡Ah! ¿Qué pasó? Me quedé distraído Porque el zapito Estaba diciendo ¡Uh! Porque creo Que el zapito Me quiere llevar para allá Miren ¿Ya vieron? Esto era Esto era lo que me tenía distraído Y en cierta parte Estuvo bien que me dejara caer Porque Si no, no agarraba a ese ¡Uh! Bien 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 Espérate Bien Bien Ahora sí Vamos Sígueme zapito Sígueme zapito Se escucha Alguien que está golpeando A un zapito Digo a un diminuto ¡Sáquese por allá! Sáquese por allá Bien Pelas Uh, 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 uh Adiós Y ya Hijo de su madre Bueno Ahora sí Adiós 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 Bien Ya llegué Arriba no hay nada No, creo que no Entro por aquí ¿Y a dónde me llevará Este camino misterioso? No se pierdan El próximo capítulo Por el mismo canal A la misma hora En Rayman Legends Diminuto Salvado Voy para acá ¡No! Puede ser posible Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez ¡Uh! Es que si me atoro Poquito que me atore Y ya me cargó el payaso Poquito que me atore Y ya me cargó el payasito Mami Me cargó el payasito Mami No, 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 no Nada de eso Nada de eso Bien Ahora sí Llegué a la puerta Y aquí tenemos A ver Hay que inspeccionar el terreno Pelas Esto tapa esto Bien Así y así Bien Con esto Sapo Bueno Salvo de un sapo Al diminuto Salvo de un sapo Al diminuto Ahora Me voy para acá Me voy para acá Me voy para acá Gracias 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 Y gracias Y gracias Vientos Gracias 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 Uy Estuvo cerca Estuvo cerca Por aquí no hay nada Oh sí Sí Oh Uy Oye es que cada vez Los esconden más Cada vez me esconden más Las cosas A ver Vamos a ver Cómo avanza esto Muy bien Muy bien Perfecto Regrésate Regrésate sapito Porque Estás a punto De hacerme Un gran favor Un gran favor Mueves esto Para acá Mueves esto Para acá Y Boom Listo Salvados por la campana Salvados por la campana Tenemos al rey Y a la reina Pero no estoy seguro De haber conseguido A todos los Diminutos Ahora Esto se mueve ¿Por qué no lo mueve? ¿Qué pasó? A ver Sapito ¿Cómo lo muevo? Ah ok Este se mueve así Es que Olvidé cómo se movía este Ok Este gira Este gira Y si este gira Ok Por acá Por acá Por acá Por acá Nada Gracias Gracias Poco a poquito Me voy poco a poquito Uh Uh Poco a poquito Gracias Gracias Ahí quédate Un ratito No Uh Uh Ah hijo de su madre Bueno Ni modo Me alcanzó a dar Me alcanzó a meter Un buen guapo Oh Pero corazoncito Bien Ahora aquí arriba Ya hay algo Uh ¿Qué había? Nada más había eso Si Nada más había eso Bueno Entro por aquí Y Ok Ok Bien 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 Salto Bien Bien No No Nada de eso Uh Me salvé Por nada No puede ser posible Triste Zapito la está regando Ahora entro aquí Rápido Uy Ese zapito Otra vez Casi la riega Con su permiso Uy Esas rebotan Pelas Pelas Adiós Pelas Adiós Pelas Adiós Pelas Adiós Me hice Me hice El harakiri Con Con esa Me hice Un harakiri Con esa Uy Me va Me va Casi me da Bueno Uh Uh Uy Se fijaron ese Saltito Ay Que desgraciado Ahora si vamos a hacerla bien Vamos a hacerla bien Concéntrate Epsilon Concéntrate Concentranse Concentranse Epsilon se concentra Y se prepara Se prepara para hacerla Para hacerla chidota Como decía Epsilon se concentra Epsilon Sigue concentrándose Porque no ha perdido La concentración Sigue concentrándose Pero igual Y falta un poquitito Más de concentración Para Poder hacer este nivel Ok Ok Bien 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 Vamos a la segura Vamos a la segura Epsilon se prepara Le mete un guamazo A ese Epsilon se prepara Agarra vuelo Deja que se caiga Aquel fulano Rompe la bombilla De la parte de arriba Se lo suenan nuevamente Y comenzamos Desde el que inicio Bien En serio Que no sé Que rayos está pasando Respira profundo Epsilon Respira profundo Respira profundo Porque ahora si La estás Regando Demasiado Demasiado Más de lo que lo regas De lo que la riegas Normalmente Esto Esto si ya es el colmo ¿Saben? Tan cerca Tan cerca Y tan lejos Tan cerca Y tan lejos Salvé al último diminuto Eso Eso me relaja Un poquito más De todas las Pésimas Derrotas Que he tenido Pero en fin Basta Dalai Dalai Epsilon Dalai Dalai Epsilon Dalai Dalai Sobre todas las cosas Bueno Conseguí a todos los diminutos En esta misión Que estuvo más complicada Y más al final Se complicó Bastante Bastante Se complicó Y no porque estuviera Complicado en sí Sino porque No sé Qué me pasó Esta vez La regué más De lo que la riego Normalmente Pero así suele suceder En ocasiones A veces te levantas Con el pie izquierdo Otras te levantas Con el derecho Otras veces Te caes de la cama Y así suele suceder Bueno Yo me despido Si les gustó el video No se olviden De dejar su like De dejar su comentario En la parte de abajo Síganme en las redes sociales Y compartan los videos Con sus amigos Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Uh! Dios es de Rayman Ayúdenme en el próximo capítulo Por favor ¡Ciao!